No sé si si Ahora A ver Estos de los que son más Te gustan eh Shhh shhh Mira, había una cosa Y yo quiero a mi Y yo quiero a mi vida de eso Y la gente Y la gente también Oye, tengo otra Si le dudo Si le dudo, una súper también Vejo ez Saiga Susie Si Sentir Ven Es cleaning A Me Teiga